Muy buena, lo principal es que tiene los párrafos numerados y podemos discutir sobre ellos. Pero no la página numerada. ¿Eh? No la página. Y le venden la ley entre ellos. Con esto quiero decir, a mí no me gusta la carta y lo quiero expresar. Yo estoy empoderado y lo señalo a cada uno, vos también. ¿Qué estamos haciendo con el poder? ¿De escribir lo que hace Macri? Le estamos haciendo publicidad a Macri. No es esto lo que tenemos que hacer. La militancia dispersa, silvestre, como dice Jorge Poster. No, ahorita. Sí. Esa militancia está esperando programas, discusiones programáticas. Y no estamos haciendo eso. Acá está el mundo intelectual del peronismo y podríamos estar haciendo eso. No le veo limitaciones. Todas las observaciones van en ese sentido. Lo que acaba de decir... Jorge. 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 Y el trabuque ya es de... Yo comparto lo que él dijo. Ese es el centro de la cuestión. Tenemos que hablar qué hay que hacer o por lo menos proponer abiertamente. Abierto quiere decir que esté abierto a debates. Lo que hay que hacer, porque eso es lo que nos convoca. El proyecto nacional y popular no está expresado. Los discursos de Cristina han movilizado, yo los bendigo, pero ya fueron. Tenemos la militancia. Ella necesita una orientación. Yo estoy en reuniones casi permanentemente. Los peronistas viejos me hablan y nos falta la verticalidad que baja el partido. Y les he comentado, si les gustó, gente de Madrid. Dicen, oíme, vos tenés la doctrina peronista o no la tenés. Me dicen, sí. Y entonces, ¿qué libreto está esperando? Vos sabés lo que tenés que hacer. Cada día. Y si te equivocas, un compañero te va a decir cómo cambiar. Pero lo peor que podés hacer es estar sentado. Y nosotros, como movimiento, como grupo, hace meses que estamos sentados. Entonces, les llamo la atención por eso, porque yo propondría de escribirle a la carta con otro perspectivo, otro punto de vista, que oriente a esa militancia silvestre que está esperando acción. Otra carta. ¿Eso? ¿Eh? Otra carta. La 22. No sé si otra carta. Porque esta no me gusta, porque habla demasiado del maquillo. Yo marqué los palos, porque casi ninguno es del libreto nuestro. Decimos lo que ellos dicen. Y eso a mí me molesta. Me explica. ¿Estás claro? Bueno. Me explica. Me explica. Me explica.